Este proyecto Cuore di Donna nace en Italia en el 2012 pero que no es el único proyecto que relaciona el arte con temas sociales porque yo desde una vida que soy artista y he tratado siempre de hacer del arte un instrumento ético porque lamentablemente vemos siempre el arte como un objeto estético y creo que el arte, el arte verdadero tiene también un alma y esa alma puede darnos los elementos necesarios para basarnos en una ética humana y social. Gladys, importante mencionar que usted está representando esta muestra pero hay muchos autores. Sí, no solo la represento, soy la creadora del proyecto y la organizadora general Estos son artistas que provienen desde 32 países del mundo creo que una cosa que nos deba hacer reflexionar profundamente porque etnias diferentes, razas diferentes, religiones diferentes y distantes uno del otro y sin embargo todos con el mismo anhelo de paz y amor verdadero además el leitmotiv del proyecto Core di Donna es hacia una cultura del buen trato sobre todas las cosas de respeto por los derechos humanos, por el medio ambiente y por la naturaleza. Me parece también importante destacar algo que usted mencionó en conferencia de prensa y se refiere a la lucha contra la violencia en general. Sí, bueno, efectivamente como dije antes hace años que yo me ocupo de dar al arte inicialmente comenzando con el arte mía personal después se sumaron otros artistas hoy somos algo de 100 artistas como decía desde 32 países de los 5 continentes pero hace años que asocio el arte a temas sociales sobre todo la violencia y en cada, en Italia por ejemplo en cada evento, en cada muestra que se abre con una disertación sobre diferentes temas siempre relacionados a las problemáticas sociales y las problemáticas sociales ¿cuáles son esas más importantes? todas las relacionadas a la violencia hay violencias veladas hay violencias del adulto hacia el niño hay violencia de género pero no solo siempre hacia la mujer y no solo siempre física hablamos también de violencia psicológica que es mucho más grave quizás que esa física porque es súdola no se puede detectar fácilmente y lo que quiero mencionar es que aquí estoy también como representante de la paz en cuanto embajadora de la paz en el mundo donde fui nombrada en mayo en el Senado de la República Argentina y con el honor de recibir también el patrocinio institucional de la presidencia del Senado italiano para mí esto no es solo un orgullo es un honor que recibo es una... es una... otro... podía haber sido otro de los tantos reconocimientos internacionales y nacionales pero va más allá porque creo que me han entregado una llave ¿no es cierto? entonces continuaré a hacer lo que siempre hice pero desde ese momento en adelante lo haré como embajadora de paz y con esta llave quiero abrir las puertas pero para que entren todos no solo yo